Muy buena noche mi gente, bienvenidos a un par de tres pa' uno Oye, creo que tenemos un llamado en este momento en la vida telefónica ¿Aló? Buena compa, quiero pedir un tema tres pa' uno Este es la música, lo que hay ahí DJ, por el tres pa' uno que en esta radio se escucha de todo Permitido las drogas, el perreo y el alcohol Mamita que esto es un tres pa' uno, como yo ninguno Dime ma y tú sabes que yo te desayuno Ve como ese culo mamita soy tu chulo Vente mamita que lo hacemos rudo Tres pa' uno, dale tres pa' uno Tres, 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 tres pa' uno Dale tres pa' uno, dale tres pa' uno Tres, 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 tres Mami yo te voy a poner en tres más uno Tú sabes ser maldito mami yo no disimulo Nunca me porto bien es que yo soy un mal lulo Me falta el trisón y el cuarto de tu mami con eso me titulo Se tira en la cama, coloca con los venas Se toco, me toco, yo sé que me ama Me dijo los chamas que lejos miraba Hicimos un cuarto de toco, pasamos de pana Mami yo sé que tú no tienes drama Que compartamos los cuatro en la cama Y se soltó la mami y se arrebató Ya no pierde su tiempo con hueones como Bob Y ahora que está solita, maldita, bendita y bonita También está pa' tapar el problemón Mami tomémonos una pastilla A ella le gusta que le dejo la hebilla Mami tomémonos una pastilla Tú sabes que venimos desde la vida Mamita que todo es un tres pa' uno Como yo ninguno Dime ma y tú sabes que yo te desayuno Me como ese culo mamita soy tu chulo Vente mamita que lo hacemos rudo Tres pa' uno, dale tres pa' uno Tres, 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 tres Tres pa' uno, dale tres pa' uno Dale tres pa' uno, tres, 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 tres Tres, 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 tres Tres pa' uno, pa' que se pongan en dos más dos Yo sé que se suelta, no digan que no A las tres nos vamos al cuarto y chingamos Hasta las cinco jones me tienes Si tu gasto se enojo Con mi sangre pa' la disco Todas andamos a lo matón Las guachitas llegan solas Cuando nos callan el flow Nos vamos pa' el estudio Después de romper el show y ahora saben por qué soy galáctico Tres pa' uno, me tromblo, me fumo Las tres quieren de mí, yo soy todo suyo Tres pa' uno, como yo ninguno Las tres quieren de mí, yo soy todo suyo Black Ciel, con el Price El precio de la música, baby, con el galáctico Tres pa' uno, mami, yo sé que tú quieres De tu grupo, amiga, sé que todas me prefieren Le estamos dando el corte que cualquiera no puede normal Que las bebecitas se nos peguen Tú pides lo que quieras, mami, que yo no me fijo en el Price El mundo es mío, from Miami Vice El tequila en el cuello se fría solo porque ando con el Ice Se topan las bandillas, las pelos light Tres pa' uno, como yo ninguno Dime, Mike, tú sabes que yo te desayuno Te como ese culo, mamita, soy tu chulo Vente conmigo y lo hacemos rudo Oye, Black Ciel De las Beats Game, mami Lo galáctico Con el Price y el Fence Estamos activo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!